¿Quién es Ofelia? Soy física, soy economista, de hecho soy econometra, pero trabajo en comedia y soy youtuber. Soy emprendedora, tuve agencias de comunicación digital y abrí cuentas de redes sociales de marcas muy grandes en México. Soy colombiana, vivo en México y ahora hago música. Entonces la verdad es que soy una persona muy diversa, soy una persona mediática. Y en últimas el ¿Quién es Ofelia? Yo me inventé un título. Ofelia se llama La Explicatriz, porque a eso hago. En todos los espacios donde colaboro voy y ayudo a explicar el porqué de qué. Suena raro, pero pues es un bonito trabajo. Y como es inventado, entonces es también desde lo inventado espectacular. Talent Woman es una vertical que habla acerca de lo que es el ser mujer. Y que en particular existe porque la verdad es que la mera educación que disponemos se centra mucho en decir a la mujer que no haga cosas, que es una decisión torpe. Imagínate, imagínate si tú como dueña de una empresa, de repente le hiciste la mitad a la empresa. No, mañana no trabajes y esperas la misma productividad. Pues no, pues bueno, esa es la condición humana. Diciéndole a las mujeres, no, no queremos mujeres en nuestra sopa, perdón. Como hay rezago educacional o de exposición o de formación de la mujer, entonces se necesitan eventos de mujeres para que entre nosotras nos saquemos adelante. Porque bien puede argumentar alguien y entonces dónde está Talent Men, o sea, estoy esperando. Pues el caso es que solo por la mera existencia cultural que hay, hay muchos espacios que le dicen a la mujer no existas. Entonces, por supuesto que tenemos que tener espacios de la mujer. Y Talent Woman en particular es uno de estos espacios. Hechos por la gente bonita de Talent Network y además hechos alrededor del reunir a estas personas que tú creerías que no están ahí. Porque si yo te digo, hay mujeres, dejémonos de que sean trans o cisgénero, hay mujeres en ciencia, tecnología, gobierno, hay mujeres en todos los desarrollos que quieras de la humanidad. Es muy posible que alguien diga que no recuerdo ni un solo nombre. Y por eso hay que hacer estos eventos. Y Talent Woman tiene esta, porque así es talenta en general, esta especialidad, tienen este gusto por levantar esos nombres que tú creerías que no son ahí, pero de repente te topas con que están en la NASA, sí en gobierno, haciendo desarrollo molecular con unas cosas que dices, esto se está haciendo, es de verdad, yo no sabía. Y es el trabajo que se hace. Entonces Talent Woman para mí representa como ese espacio de lo bonito del ser mujer y lo bonito del talento femenino y lo bonito de la gente que quiere adoptar lo femenino o que quiere vivir y lo bonito que es visibilizarlo. Todo en un lugar.